...un poquito de tiempo, ¿cómo están las fuerzas y los ánimos? ¿Se acuerdan con la forma de descanso? ¿Estás contento con las motivaciones de este tramo final de la vuelta? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Y bueno, sí es cierto que ayer cedimos un poco de tiempo, pero si miramos ayer, pues no fue el mejor día, pero miramos antes de ayer y fue un día fenomenal. Pero también estamos viendo que, excepto Rogli, en las etapas de montaña, algún día hemos cedido nosotros, otro día hemos sacado, o sea que no fue ayer el único día que perdimos tiempo. Y eso quiere decir que estamos muy igualados de fuerzas y salimos totalmente con muchísima ilusión, muy reforzados para la última parte de esta Vuelta a España y con el equipo bien. En Nairo, pues eso, recuperándose un poco también y bueno, yo creo que estamos todos animados para afrontar la última parte. ¿Qué ha pasado en esta Vuelta, Nairo? Pues esperábamos que todos un poco más, que estén un poco más peleando esta altura en la Vuelta e incluso con los agradecimientos de Rogli y para lo que nos vemos hoy. ¿Qué representa la salida en la Vuelta para Movistar? ¿Qué gana y qué pierde Movistar? Gracias. Bueno, desde un inicio había dicho, pues no sabía cómo iría a ir el cuerpo después del Tour. Había hecho, pues la primera temporada siempre preparando el Tour y bueno, pues vinimos aquí sin saber, pues el cuerpo cómo respondería. Fuimos día a día, ganamos la etapa, luego con Alejandro ganamos la otra etapa, fuimos líderes y hasta ahí va pues de maravilla. Luego viene la crono, ya comienza el cuerpo pues a no ir tan bien y luego finalmente hace cuatro días me vino un resfriado que ya me me apartó un poco también de las aspiraciones a seguir creciendo y ayer pues fue para mí un día muy difícil por ese resfriado que bueno, esperamos que pronto pase pero por el lado de Alejandro pues vamos bastante bien, ¿no? Con el apoyo de todo el equipo y así es, en unas hay que gozar y en otras pues hay que sufrir y ahí vamos a ver qué pasa esta semana. Respecto a la marcha de Nairo, pues os podéis imaginar para nosotros siempre va a ser una ausencia que pues eso, sobre todo de recuerdos de un ciclo que hemos vivido con días realmente grandes, ¿eh? En este en este ciclo de Movistar han sido ocho años pues donde donde hemos pasado grandes momentos y que que bueno, pues como todo en esta vida son ciclos que empiezan y a veces pues también se acaban, ¿eh? y un poco pues con Nairo ha llegado el momento, él también pues quiere abrir un poco pues otro otro ciclo nuevo que es posible pues que también necesite ese cambio un poco porque a veces los cambios también son estimuladores y nosotros pues lo que desde luego nunca olvidaremos todo lo que ha contribuido también a la grandeza de nuestro palmarés y nosotros pues también llevarlo con mucho orgullo pues porque llegó aquí como llegó un chavalito prometente y que afortunadamente pues hemos visto pues eso como como ha crecido ha progresado y sobre todo ha servido pues para para disparar a todo un ciclismo colombiano que en estos momentos se ha convertido en el referente del ciclismo mundial Alejandro teniendo el momento de la temporada de tu carrera deportiva casi 40 campeón del mundo viniendo de la curva de Francia el podio puede ser algo para conformarse o precisamente por tener 40 años ser campeón del mundo y demás hay que jugar a todo hombre está claro que queda vuelta todavía para que puede pasar cualquier cosa para que el líder pueda tener un desfallecimiento que nosotros podamos perder más tiempo o que podamos recuperar porque ya la tercera semana hemos visto en muchísimas ocasiones que puede pasar factura a cualquiera y bueno nosotros pues seguimos con aspiraciones a todo somos realistas somos realistas que Rogri está muy muy bien pero bueno también lo hemos visto algunas veces fallar entonces pues bueno tenemos que intentarlo luego si llega el día y no puede ser y tenemos que intentar luchar por el podio pues lucharemos por estar en el podio que sí es cierto que el palmarés mío es muy bueno y sobre todo también en la Vuelta a España pero un podio yo creo que es una buena recompensa quería preguntarnos a Alejandro y a Nailo ¿cómo es Rogri? ¿cómo es la relación social que viene con los otros colegadores en el pelotón ante la prensa? pues da la apariencia de una persona muy seria muy distante quería saber cómo se comporta en el pelotón yo personalmente con Rogri la verdad que lo veo una persona fenomenal lo que es en el pelotón muy correcto en ningún momento ha tenido ningún problema o no hemos visto ningún problema con ningún compañero ni rivales ni nada y muy educado eso es bueno también muchas veces uno cuando llega a meta pues sí que es cierto que es el líder y tiene que atender a todos pero es difícil muchas veces uno llega al límite llega con muchas ganas de descansar y la vuelta son 21 días y entonces pues intenta minimizar todo al máximo para seguir recuperando porque los rivales están recuperando y él tiene que estar todos los días en el podio control entonces pues a lo mejor se le puede ver un poco más distante más serio más cortante pero lo que sea a nivel personal el pelotón una persona una persona excelente yo voy a preguntarte se ha comentado como si no, sí, sí ya igual yo voy a preguntarte que muchas veces se ha comentado no, no 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 que sí no, que no, igual igual no yo no me he interrumpido cuando he dicho que sí no, que no, dale dale pregunta no, no que ya que era lo mismo que había dicho Alejandro sí se ha comentado una vez que Roli en la última semana falla o no ha hecho en las oportunidades ¿crees que en esta oportunidad puede ocurrir eso mismo? bueno lo que he comentado antes es que pues no sabemos de momento ha dado poca debilidad también es cierto que ayer cuando arrancó Superman ya la segunda vez que yo me abrí él también se abrió y también eso quiere decir que pasó un momento de dificultad luego supo coger su ritmo igual que cogimos nosotros con Mar Soler que hizo un trabajazo en la parte final excelente y pudo cazarlos nosotros pues minimizamos las pérdidas muchísimo entonces pues bueno es cierto que siempre ha mostrado debilidad en la última semana pero a día de hoy se le ve bien todavía David Alejandro no sé si tenéis clara cuál es la forma de ganar a Rodri porque en el equipo militaria estaba parecida a la cosa que utilizando el equipo que luego dijimos que el equipo había sido lo mejor del giro se consiguió recordar toda esa diferencia no sé si tenéis clara cuál es la estrategia con lo que queda para derrotar a Rodri bueno normalmente después de 21 días una gran vuelta termina siempre ganando el más fuerte y es verdad que en las tres semanas pues hay corredores que empiezan más discretamente van mejorando conforme va pasando la segunda semana un poquito y en la tercera a lo mejor explotan eso pues a lo mejor en el giro coincidió con el efecto contrario que efectivamente Rodri pues estuvo desde hizo las dos exhibiciones que hizo en 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 crono adquirió la gran ventaja que llegó a tener y posiblemente un poco también además de por su condición de gran contrarrelogista como consecuencia de de haber llegado en un gran estado de forma y sin ser como el año anterior con con Yates pues pues en la parte final de la última o sea en la tercera semana tanto su equipo como él pues comenzaron a pagar un poco el desgaste también de todo ello de todas esas cosas lógicamente se aprende y yo creo que que este Roglic pues es diferente al Roglic del giro es un Roglic más sólido es un Roglic que ha marcado la gran diferencia en la contrarreloj y luego en las cinco llegadas en alto ha estado todos los días con el mejor de cada una de las etapas nadie prácticamente ha quitado más allí de un puñadito de segundos entonces bueno pues es verdad que que un poco a todo lo que estamos viendo ahí hasta el día de hoy ha sido el más regular de todos y esa diferencia que nos puso él en Po pues es con la que va llevando con esa tranquilidad mientras un poco sus rivales un día uno pierde pues como el caso ayer 23 segundos Alejandro el día anterior 40 López y Pogacar es así y él sin embargo pues siempre se mantiene a la altura de los cuatro de los cinco favoritos el que mejor entra en montaña ahí está él con ellos como ha dicho un poco Alejandro hasta el día de hoy no ha dado ninguna muestra de flaqueza ni debilidad su equipo también se está aportando muy sólidamente y luego pues las imágenes son claras ya veis que es un poco el hombre más fuerte y por eso está liderando como hombre más fuerte y en el giro a diferencia del giro la última semana pues apareció un carapaz que junto con la ayuda y el buen hacer de la ayuda de Miquel Landa y el buen hacer de Movistar pues conseguimos darle la vuelta pues a veces esas cosas suceden es difícil que se repitan pero la esperanza no la vamos a perder en la situación en la que estamos ¿está claro? José Yo lo que preguntaba David yo no sé si viendo ese recorrido final del giro que era más exigente que este de la vuelta que eran cinco etapas para llegar a Cibeles pero de ellas dos bueno, tres casi no se espera que pueda haber grandes diferencias estamos hablando de la Sierra de Madrid y esa llegada al final de los dos que a lo mejor no es tan exigente como otros finales de vuelta que tuvimos el año pasado yo creo que era igual bueno de no sé a lo mejor no es tan exigente pero también es exigente queda un final de vuelta de toda la Sierra de Madrid bastante duro y luego no solo es la dureza de los puertos hay que ver también el terreno con el viento o sea que queda una semana que puede pasar cualquier cosa no solo tiene que ser montaña para ver diferencias pero menos exigente que otros años porque al final de vuelta no es tan es puerta por si llegar a Andorra el domingo te diré no no exigente es muy exigente no lo diréis si la Sierra de Madrid tiene en su histórico ha enterrado a mucha gente pregúntale a a Dimulín pregúntale pues a nuestro querido Julián Gorospe el año 83 en el penúltimo día de la vuelta que bueno pues allí nos lo sentó el amigo y nos dejó sin vuelta 48 horas de llegar a Madrid o sea que estas cosas pueden suceder sobre todo es primero porque estás ya con 20 días la etapa del sábado con 20 días de competición el desgaste que todo eso significa ya veis un poco que vuelta estamos teniendo o sea además un poco del nivel competitivo aunque a veces a vosotros no os parezca y la exigencia que tiene y aunque vayan juntos hay que seguir haciendo grandes esfuerzos para estar ahí unas veces para tratar de marcharse y otras veces para tratar de de aguantar que de todo hay en 20 días a todo ello además pues añadiros que básicamente aquí todo el mundo tratando por supuesto de hacer las cosas de la mejor manera posible pues ya veis los sacrificios que se están haciendo de desplazamientos pues porque llevamos horas en el autobús que son horas un poco robadas a la recuperación y al descanso de los chavales que está añadiendo dureza todo eso pues lo llevas un poco a esta tercera semana y eso explica pues que a veces puedan ocurrir que nos pueda pasar a nosotros o le puede pasar a cualquiera que reviente y lógicamente pues también el líder además pues tiene como acaba de decir Alejandro pues esa serie de obligaciones protocolarias que eso cada día pues también es un poco evitar quitarte minutos de descanso entonces bueno con todo ese tipo de cosas lógicamente salimos cada día pensando en que pueden ocurrir y que pueden ocurrir a nuestro favor también en contra pero bueno desde el momento es un poco con un poco en la ilusión en la que trabajamos y salimos cada día ¿Puedo el compañero? Alejandro a principio de la grande vuelta y de esta vuelta hemos visto siempre dar a lo mejor un paso para atrás cuando hablamos de los líderes del mario estádico yo te quería preguntar si a estas alturas te esperabas estar así y si te gusta estar así me refiero a ser segundo en la general de la principal baja del equipo te lo esperabas y si te gusta hombre es cierto que cuando se empieza una gran vuelta pues bueno teníamos a Nairo también que estaba muy bien y bueno y él estaba un poco de líder y yo estaba también ahí y yo no estaba para no perder tiempo y bueno luego por la propia carretera pues seguíamos estando los dos ahí delante luego Nairo pues como bien ha dicho cogió un resfriado y eso por mucho que quiera uno pues siempre te quita te quita te merma un poco entonces pues bueno ya me he quedado yo ahí un poco más como líder y y no es que me guste más ni menos pero siempre estar segundo en la general pues eso da gusto y y bueno uno tiene que coger su responsabilidad si está ahí pues tiene que luchar hacia adelante el equipo estar lo mejor posible y y luchar pues hasta el final de vuelta bueno estamos viendo qué popularidad tienes qué años o los ornados te tienen como decientes con 39 años estar a la vuelta tan importante y poder jugar después en un papel importante y tener todavía ese importante cariño y la afición no sobre todo muy contento yo veo pues eso que la gente me quiere muchísimo y yo le doy las gracias a todos y es que pues yo mismo no dejo de sorprenderme también tengo 39 años y y sigo estando pues como mi primer mi segunda vuelta a España que fue 2003 que ya luché por el podio y hice tercero o sea que han pasado muchos años pero sigo estando ahí sigo luchando sigo atacando a veces gano tiempo a veces cedo un poco pero la ilusión sigue intacta y y seguimos como soy yo Alejandro Valverde dando lo máximo y y y haciendo disfrutar al público Bueno ayer cuando terminé la meta te vi contrariado ¿qué sentís en ese momento cuando no pudiste aguantar al grupo de favoritos y no poder colaborar con Alejandro? Digo otra vez o no no has podido por esta cuestión de perfil ¿qué pasa por su cabeza en ese momento? Bueno no es nada agradable porque finalmente te preparas como como nunca te preparas para hacerlo siempre bien vienes con una ilusión y son muchos factores los que te la pueden quitar ¿no? te encuentras con que los rivales igual es lo lo primero que esperas y y con lo primero que tienes que luchar pero hay otras cosas que no sabes ni cómo luchar ni 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 cómo defenderte y cuando te viene el cansancio la fatiga o te viene un pequeño virus como el que me atacó pues no no lo tienes realmente previsto para para atacarlo y es es un poco esa rabia que te sale de de por qué si he hecho las cosas bien pero finalmente así es la vida y hay que seguir Alejandro yo quería preguntarte el año pasado más o menos en las últimas semanas se ha expulsado de una manera parecida y fue en Andorra donde el tanque de gasolina se agotó no sé si piensas o tienes miedo que pueda pasar lo mismo este año o te encuentras mejor que el año pasado este año no miedo no tengo está claro que eso puede ocurrir pero si ya vas con ese pensamiento de tener miedo y que te puede pasar te va a pasar seguro uno tiene que seguir optimista tiene que seguir luchando y no hay motivos para para decir o para pensar que puede pasar lo mismo a lo mejor puede ocurrir pero bueno me puede ocurrir a mí y le puede ocurrir a los rivales seguimos ahí estamos bien un poquito más lejos del primero pero el tercero y el cuarto pues bueno no es que estén muy lejos pero unos días pierden ellos tiempo otros días pierdo yo un poquito o sea que tenemos que seguir pensando que podemos estar ahí y hasta el final de vuelta te quería preguntar hay listas que han ganado muchas cosas pero tú las has ganado las sigues ganando tienes una edad a la que nadie gana por ese secreto para mantener esa motivación de correr carreras que prácticamente tú las has ganado y a vosotros yo también te quería preguntar ¿qué diferencia hay entre el Valverde que picháis en 2005 y el que sigue ganando en 2019? no sé la verdad la verdad que es lo que he dicho antes que muchas veces pues no dejo de sorprenderme venimos de estar en el Tour de Francia estando ahí delante también ayudando al equipo y estando pues haciendo una buena general llegamos aquí a la Vuelta a España y la propia carrera me va poniendo ahí ganamos etapa conmigo con Nairo o sea que el cuerpo me sigue respondiendo bien sigo teniendo un gran equipo alrededor y entonces pues bueno mi ilusión es la misma que cuando tenía 23 años la diferencia entre ellos hoy bueno yo lo primero es que creo que un poco hemos tenido la suerte y el privilegio probablemente esta será la última vez igual que vamos a estar en una rueda de prensa juntos los tres ¿no? con Nairo de haber vivido un ciclo maravilloso con todo lo que antes os he comentado y por el que siento una gran admiración por por lo que es la forma de pelear de de luchar contra las adversidades y y bueno solo que ha tenido la mala suerte de de encontrarse con el ciclo de Fromm que le ha privado pues de de haber tenido todavía un palmarés mucho más potente y como creo que que merecía ¿no? con con algún tour en en su palmarés y os digo que es un privilegio pues porque realmente es así y luego en el caso concreto de de Alejandro ¿qué os voy a decir? pues como él ha dicho vino el 2003 a descubrir la vuelta ganó dos etapas se subió al podio esto hace 17 vueltas a España 17 vueltas a España luego efectivamente como decís ahí por ahí palmarés realmente envidiables pero lo que donde él gana a todos es haber sido capaz desde el 2003 llegar aquí a este gran nivel y durante 17 temporadas consecutivas estar ahí peleando con los mejores que esto es lo que lo que nunca no hay en la historia del ciclismo alguien con con ese nivel competitivo durante tantos años y que hoy realmente pues lo tengamos aquí siendo de nuevo otra opción a la victoria de esta vuelta cuando nos faltan cinco días para llegar a Madrid al margen de lo que pasa que lo mismo si explota no os voy a decir que exactamente igual porque soy el primero que le pido que disfrute con todas las consecuencias y hasta salga lo que salga pero que realmente sea capaz de estar aquí es de verdad para no sé vosotros le pondréis palabras pero no olvidéis el tiempo que lleva lo que ha hecho su espíritu un poco todo lo que consigue alrededor de él y efectivamente como él ha dicho pues vive un poco también de ese agradecimiento permanente que además cada vez es mayor el que siente la gente por él pues porque a ese plus de lo que hace hay que añadirle que con 40 años pues parece todo mucho más increíble más en estos tiempos donde este deporte está viviendo ya veis una explosión de jóvenes prematuros que cada año pues tenemos cuatro o cinco y sin embargo él pues ya veis lleva pues va a cerrar casi un ciclo de 20 años desde que llegó al ciclismo y hasta que se marche prácticamente hay en que esto sí que es algo desconocido ¿no? Alejandro lo que he hecho es luego alimentarme normalmente como lo hacía antes pero bueno ya lo voy manteniendo y bueno quise ver cómo reaccionaba mi cuerpo con menos peso y la verdad que tampoco he reaccionado mal estoy bastante bien cuando llegan los puertos con más desnivel es donde mejor me noto y bueno bien tampoco hay ningún misterio detrás ni nada solo que pues quería ver qué tal reaccionaba mi cuerpo y de momento bien si me cuentan en los colegios de Madrid hay profesores que han sido chavales les hablan el tipo como ejemplo de superación y les cuentan que con él que el chete te desplazaste la pierna y que un año después te promete un campeonato que se pone para ti ser un ejemplo de estos niveles para mí es un orgullo el que pues eso el estar ahí y en los colegios que sea un ejemplo para todos los chavales pues bueno es de admirar es de admirar muy muy contento y bueno todo lo que sea ayudar a un poco a toda la gente joven a los chicos pues es importante Valverde llegamos a la etapa de de conocemos tu ambición porque tú también te conoces perfectamente tu cuerpo eh serías conservador si estamos ahora como estamos en la serías conservador o dirías voy a ver si reviento la carrera y puedo hacer algo ¿qué harías? pues bueno es que cada día es diferente y bueno, tiene que llegar ese día, ese momento y ver cómo está el cuerpo si el cuerpo está bien, pues a lo mejor decimos venga, vamos a probar, vamos a darlo todo a ver qué es lo que pasa pero también hay que escuchar el cuerpo darlo todo y perderlo todo tampoco eso no tiene sentido o sea que tiene que llegar ese momento, ese día y ver qué tal estamos si estamos bien, pues no nos vamos a conformar nosotros somos un equipo luchador y lo vamos a dar todo pero darlo todo para perderlo todo yo creo que tampoco tiene sentido tienes que saber cómo está uno ¿Cuál es tu balanza final y tu despedida? ¿Cuál es tu balanza final y tu despedida? Yo solamente tengo palabras de agradecimiento como lo había dicho la última vez en la otra rueda de prensa han sido años pues muy bonitos donde aprendí muchísimo y tuvimos muchas victorias hemos conocido gente maravillosa gente realmente entregada a su trabajo y gente que ha hecho su paso por el equipo y han dejado pues gran amistad y pues a todos ellos les agradezco mucho porque yo llegué aquí pues siendo un niño y poco a poco fui creciendo y esos momentos de alegría que tuvimos pues cada uno los disfrutamos los de tristeza los afrontamos también y los momentos difíciles también nos ayudaron a ser más fuertes y así es la vida entonces he tenido tanto aprendizaje que solamente tengo palabras de agradecimiento no sé si hay una pregunta más no sé si hay una pregunta más